¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos el programa Fútbol es Fútbol. Tras el fin de semana ya saben que regresamos con dicho programa para hablarles del deporte rey en categoría masculina y femenina. Como siempre con protagonistas en esta ocasión vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, el es Fran Sabaté, jugador del Jerez Club Deportivo que nos va a hablar no solo de esa importantísima victoria cosechada en la granja frente a un rival directo del Pozo Blanco sino que también nos va a hablar de sus impresiones en el equipo, su primera temporada aquí y abordaremos más asuntos. Lo primero, insisto, vamos a saludar a Fran. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Contento con la victoria, imagino, ¿no? Sí, hombre, muy contento. Ya parece ser que el equipo ha despegado, llevamos unas cuantas victorias seguidas y era lo que estábamos deseando. Bueno, ahora vamos a entrar en ese partido, en ese choque que no fue nada fácil, se ganó de forma agónica pero bueno, lo importante es que se han sumado tres nuevos puntos. Vamos a comenzar como siempre con los marcadores que se han producido este pasado fin de semana en este caso en el grupo décimo de tercera división donde, como todos ustedes saben, hay encuadrados dos equipos de nuestra ciudad. Jornada número 14, grupo décimo de tercera, resultados Ceuta 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 1 y Jerez Club Deportivo 2, Pozo Blanco 1. Los dos conjuntos de Jerez lograron en esta ocasión sumar los tres puntos y precisamente sobre ese choque, sobre ese partido que se ganaba en el descuento, en el minuto 94 vamos a hablar con Fran Sabaté. Bueno, estos triunfos, Fran, casi casi que se saborean más, ¿no? Aunque en definitiva son tres puntos pero parece que se toma de otra forma, ¿no? Sí, hombre, después de marcar en el 94, el 2-1, el gol de la victoria de Brian, pues la verdad que incluso sabes mejor después de cómo se dio el partido, con el penalti que nos pusimos por detrás, tuvimos que remontar al final nadando a contracorriente, pero bueno, lo importante es que al final se sacó. De hecho, tenemos que hablar precisamente de eso, ¿no? 0-1, un gol que solamente, o un penalti mejor dicho, que dio origen al primer gol visitante, que parece que solo vio el colegiado vosotros y tú que estabas en el campo, ¿cómo lo viste? Sí, a ver, yo el penalti bajo mi punto de vista se lo inventa el árbitro, yo que estoy adentro lo veo clarísimamente como llega Gonzalo antes que el propio delantero de Pozo Blanco, pero bueno, el árbitro lo interpretó así y no tuvimos más remedio que afrontar partidos ya en desventaja e intentar darle la vuelta. Al final lo conseguimos, pero bueno, como todos los partidos en terceras, son complicados y más si empiezas por detrás del marcador. Desde luego que sí, a la media hora se ponía complicado, por cierto, estamos viendo ya imágenes de un pequeño resumen de lo que fue ese choque y decíamos que bueno, el 0-1 a los 30 minutos, pero el equipo siguió con su juego, ofreciendo una buena imagen y además con un sistema que creo que está resultando el equipo. Ese 4-3-3 que cambió ya hace alguna jornada el entrenador, Juan Carlos Gómez, bueno, os viene bien, ¿no, Frank? Sí, a ver, nosotros nos adaptamos a lo que quiere el míster, la verdad que con este sistema estamos muy a gusto y lo más importante es que estamos sacando un resultado, que al final el fútbol es lo que tiene. De hecho, incluso a ti a nivel personal te ha venido mejor, ¿no? Tú estás mejor adaptado o por lo menos sobre el terreno de juego se te ve mucho mejor, ¿no? Sí, claro, con este sistema de juego quizás tengo un poquito más libertad para llegar arriba, entonces a mí personalmente me viene mejor, estoy más a gusto. Bueno, cuéntame, porque hay que recordar para aquellos que no lo sepan que en el segundo periodo fue cuando llegó los dos goles vuestros, en el 73 el empate de Borja y ya en el 94 el de Brian Triviño que lo estamos comentando, pero en el descanso es que os comentó el míster para que el equipo no perdiera nunca pues esas opciones de ganar el partido, esa fe en conseguir la victoria que fue así. ¿Qué os comentó, por ejemplo, Frank? Sí, no, a ver, nosotros estábamos convencidos de que teníamos que sacar el partido sí o sí, salimos bien, nosotros nos encontrábamos desde el primer minuto a gusto en el campo y sabíamos que podíamos sacar el partido delante, así que es verdad que después de llevar el palo del penalti y te vas a dar descanso en desventaja, pero hablamos que si confiábamos en nosotros y seguíamos como lo estábamos haciendo, al final podíamos remontar. Salimos convencidos de que lo íbamos a hacer y así se dio, vamos. De hecho, tres puntos que, si no recuerdo mal, lleváis cuatro jornadas sin perder, hay que contar aquí también la victoria ante el EZ, esos tres puntos, y de 12 se han conseguido 10, qué buena media para seguir siempre así. Sí, de los últimos seis partidos solamente hemos perdido uno y hemos empatado otro, ¿verdad, Antoniano? Los demás los hemos ganado, ahora esta semana nos toca jugar contra otro rival directo y serían siete partidos sin perder, obviamente hay que jugar todos los partidos, ningún partido en esta categoría fácil, pero bueno, a priori es un rival directo. Desde luego que sí, porque si importantes han sido estos últimos triunfos, el que viene ahora no menos, porque ante, como tú bien dices, otro rival directo, además lleva los mismos puntos que vosotros, o sea, hay que ganar como sea, de cualquier forma, ¿no? Sí, hay que aprovechar esta racha que llevamos de victoria y ir a Jarena y traernos los tres puntos, está claro. Oye, la afición fantástica, ¿no? Como siempre. La afición de diez, siempre, llevan desde el primer partido animando, además no somos nada sin ellas, o sea, que nosotros sentimos en el campo que ellos aprietan y que están ahí. Bueno, háblanos, ¿cómo te estás encontrando esta temporada tú en el equipo? Porque llegabas por primera vez al conjunto azulino. Háblanos, ¿cómo te estás encontrando en este...? Bueno, ya no es arranque solo de inicio de temporada, porque ya se llevan 14 jornadas, pero bueno, en este inicio o en esta primera fase. Pues súper contento, la verdad que vine al equipo sin conocer prácticamente a nadie, conocía de oída a un par de jugadores de allí de Sevilla, pero no conocía prácticamente a nadie y la verdad que tenemos un grupo espectacular, me acogieron desde el primer momento súper bien y aquí en Jerez pues también muy bien, viviendo el tema personal y eso, pues de lujo. Además, esta plantilla destaca, o por lo menos eso es lo que se escucha, primero por la juventud que tenéis, los futbolistas, la mayoría, y también porque hay una calidad enorme. Sí, nosotros, bueno, la mayoría somos jóvenes, también hay veteranos que le dan ese bruto de veteranía y de experiencia al equipo, que al final nosotros los jóvenes nos vienen bien porque aprendemos diariamente los entrenamientos de ellos y sí que es verdad que yo veo una plantilla con bastante calidad y con bastante ganas de poder hacer cosas. O sea, sí que es verdad que, bueno, el comienzo liguero que hemos tenido no ha sido el que nosotros nos hubiese gustado, pero bueno, ahora que todavía esto es muy largo, esto acaba de empezar, como quien dice, y ahora que estamos consiguiendo esa racha de victoria, pues tenemos que seguir en esta línea y ya de aquí para adelante, está claro. De hecho, bueno, en la primera parte de la liga se echa en falta que se hayan quitado tres puntos, ¿no? Por aquello de la incomparecencia en arco en la primera jornada. El equipo todavía se tenía que acostumbrar a lo que quería el entrenador, pero ahora sí se está viendo esos resultados, ¿no? Ahora ya se ve que el equipo está cómodo jugando con ese sistema y ahora sí se está viendo al Jerez Club Deportivo verdadero, que es el que, entiendo, quiere el míster, ¿no? A partir de ahora. Sí, hombre, con el comienzo liguero sí que es verdad que con los problemas del partido contra arco, que no pudimos jugar, nos quitaron los tres puntos, nos vino el Tourmalet contra equipos que a priori están llamadas a ser... Los gallitos de la categoría. Los gallitos de la categoría, efectivamente. Pero, bueno, como te he dicho antes, nos ha costado arrancar y ahora que lo hemos logrado hay que seguir en esta línea. ¿Cuál crees tú que es la clave del equipo para que ahora sí acompañe los resultados? Pues la clave es que ahora nos está entrando la pelotita, defensivamente estamos más compactos, que sí que es verdad que encaja aún muchísimos goles, este comienzo liguero, y al final cuando te meten tantos goles en esta categoría es muy difícil darle la vuelta a los resultados. En cuanto hemos conseguido un par de partidos dejar la portería a cero y encima entrándonos la pelotita, pero al final ahí está la clave, creo yo, de los resultados. De hecho, ese aspecto que se ha mejorado está llevando a las victorias, el hecho de que la portería en algunos partidos se mantiene a cero y ahora sí que cuesta meter un tanto al Jerez, ¿no? Claro. Yo soy de los que digo que siempre dejando la portería a cero mínimo te llevas un punto. Ya después si eres capaz de meterla, pues hay solo tres puntos que te encuentras. Lo que pasa que sí que es verdad que si te meten uno, dos, tres goles, como nos venían haciendo nosotros, es muy complicado sacar incluso un punto. Tú en la categoría siempre la has visto como todo el mundo, siempre se habla de la enorme igualdad que parece un tópico, pero tú ya lo habías comprobado, ¿no? Sí, sí, no, aquí cualquier equipo te gana y tienes que salir a muerte, no te puedes relajar en ningún momento, todos los partidos hay que salir al 100% porque si no, como te he dicho, cualquier equipo te gana. ¿Y hay algo que te haya sorprendido el grupo décimo o no? Pues me ha sorprendido para bien todos los equipos, todos y cada uno de los equipos que hemos jugado, la verdad que me ha sorprendido para bien porque está la cosa muy igualada y a la vista está la clasificación, que está muy apretada. Entonces ganas dos partidos y pegas un salto y perdés dos y te vienes abajo. ¿Tú de hecho tenías ya experiencia en la categoría? Sí, yo jugué aquí en el grupo 10 ya otros años anteriores. ¿Y más o menos lo ves parecido siempre todos los años? Siempre ha sido un grupo de los más fuertes. También he jugado en el grupo 14, el grupo 18, que también es bastante fuerte y este te puedo decir que si no es más fuerte, es de los más fuertes seguro. Además, siempre, ya que ha jugado en otros grupos, cuando se ha logrado jugar algún playoff, siempre le temen a los que vienen del grupo décimo, ¿no? Sí, ya te digo, el grupo décimo la verdad que es bastante fuerte. Y estos últimos años quizás a lo mejor más con los filiales, aunque el Córdoba este año no esté consiguiendo los resultados y demás, pero sí que con los filiales este año atrás, por ejemplo, Cádiz, que logró ascender, Sevilla, que está este año muy fuerte, Betis, que también está fuerte. Así que es un grupo bastante fuerte. Y además bonita, ¿no? Ya que hay equipos tan carismáticos de aquí, de nuestra comunidad, se vea esta bonita la... Siempre jugan contra esos equipos grandes que tienen el primer equipo en primera división, pues claro que es bonito. Claro que sí. Bueno, enseguida vamos a hablar de más asuntos con Fran Sabaté, permíteme que también hablemos de otras categorías, por aquello que hacemos el resumen de lo que da el fin de semana. Bueno, tenemos que destacar, ya han visto anteriormente los resultados en el grupo décimo tercera, una victoria del Jerez Deportivo Fútbol Club en el estreno de Josu Uribe en el banquillo azulino. Y bueno, pues esta victoria hace que el conjunto jerezano continúe en esos puestos de playoff con cuatro puntos de ventaja sobre el quinto clasificado después de vencer con ese tanto de Adri Rodríguez. Y bueno, un partido que por cierto acababa con polémica porque hubo tres expulsados, tres jugadores locales expulsados. Y además, bueno, pues una gran bronca que hubo al término del mismo hacia el árbitro. Eso con respecto al grupo décimo de tercera división. También nos vamos a quedar con los marcadores, una categoría más baja, en este caso en el grupo uno de la división de honor. En este caso, nuestro representante es el club deportivo Guadalcacín. Se disputaba la jornada número 12 y se producía una de las sorpresas de este fin de semana, de esta jornada porque el Guadalcán caía en casa uno a dos frente al Atlético Algaveño. Un resultado que le deja a cinco puntos, a cinco puntos del descenso. Y bueno, pues no se puede dormir el conjunto de Diego Galeano para no pasar apuros de aquí a final de temporada. También vamos a hablar y vamos a ver en imágenes precisamente lo que sucedía en ese choque disputado en el campo municipal. Aquí lo estamos viendo en la jornada del domingo. El club deportivo Guadalcán se enfrentaba al equipo sevillano. Un Guada que, bueno, pues definitivamente después de defender la pasada campaña del grupo décimo de tercera división, le está costando pues coger el ritmo que quiere Diego Galeano. Y en este caso, bueno, pues pensábamos que el conjunto guadalqueño podría estar más arriba luchando por esos puestos de ascenso. Ya nos comentaron los propios jugadores que, bueno, pues el objetivo era bien distinto. Primero salvar la categoría y después si llegase más, pues mucho mejor. Aquí estamos viendo, pues uno de los goles, ese error del meta, no se dio cuenta que el delantero pues estaba detrás. Y ese fue motivo, fue el motivo de la jugada por el que el equipo algabeño se ponía 0-1 en el marcador. Tras un error del guardameta, pues llegaba esa falta en el que conseguiría el Guadalcafín, pues ponerse con ese 0-1. Bueno, recordamos que llevaban cuatro partidos sin perder en un día muy lluvioso, pero que al final, bueno, pues el Guada logró empatar y el algabeño se puso con ese 1-2 que definitivamente le da la victoria y que deja al conjunto jerezano pues pendiente de lo que puede hacer en próximas jornadas para no seguir cayendo hacia abajo en la tabla clasificatoria. Repetimos, 1-2, resultado, en este caso negativo, para el Guada. Bueno, pues vamos a seguir en este caso con la primera andaluza, Cádiz. También hay dos representantes en este caso, en esta categoría. Estamos viendo los resultados de la jornada undécima. Jerez Industrial 2, Villa Martín 1, partido jugado en el estadio Chapín. Ibazán 1, el torno 2. Aquí en este caso, los equipos jerezanos lograban el triunfo en esta undécima jornada en la primera andaluza, Cádiz. También vamos a quedarnos con un pequeño resumen de lo que sucedía en ese encuentro en el que también el conjunto de nuestra ciudad lograba in extremis la victoria porque se conseguía el triunfo en el tiempo de descuento. El líder, el actual líder, el Jerez Industrial, ganaba 2-1 al Villa Martín y ya saca seis puntos tanto al tercer como el cuarto como el quinto clasificado. Recuerden que el campo de la juventud estaba de resiembra y por ello el club blanqueazul solicitó este estadio municipal que finalmente el ayuntamiento accedía a la petición y se disputó el choque en este terreno de juego. Por cierto, un Villa Martín que lo puso bastante difícil y que al final con el segundo tanto, el 2-1 que hacía Roque Durán en el 94, pues incluso llegaron a pedir fuera de juego. El 1-0 se conseguía a los 14 minutos, obra de Quintero, que en la segunda parte Pascu en el 68 hacía el 1-1 y en el tiempo de descuento el cuadro industrialista conseguía una importantísima victoria. Aquí estamos viendo el gol del conjunto jerezano y que lleva al equipo de nuestra ciudad a lo más alto de la tabla clasificatoria. Una importante victoria, insistimos, porque se asienta en esa primera posición, pero además empieza a sacar ya un colchón importante de puntos con respecto a los equipos perseguidores. También vamos a quedarnos con los resultados de la segunda andaluza Cádiz. Se alcanzaba la jornada número 11 también con estos marcadores. Amigos, Cruz Roja Jerez 2, Estrella Portuense 0, San José Obrero 1, Gédula 1 y Jerez Deportivo Fútbol Club B3, Alcalá del Valle 2. También en este caso, en esta categoría, ninguno de los nuestros perdería en la jornada número 11. Unos son resultados que deja a los nuestros en posiciones en las que San José Obrero es el único que está en zona de defenso y que va a tener que pelear un poquito para salir de esa situación. Resultados también de tercera andaluza Cádiz, todo ello en categoría masculino. Se alcanzaba la séptima jornada con estos marcadores. Alcalá 1, afición jerezista 1, tiempo libre 4, alma de África 0 y Federico Mayo 4, bornense 2. En este caso, el único que caía era el equipo del alma de África que en esta ocasión no logró su objetivo de conseguir tres nuevos puntos que pudieran darle opciones para intentar, por qué no, a final de temporada, dar el salto de categoría. Y para rematar lo que son los marcadores, nos vamos a quedar en categoría femenina con los resultados que se daban en la segunda andaluza, en el que también tenemos dos representantes. Los marcadores de la novena jornada fueron los siguientes, campo de aviación Loreto de Cádiz 3, Al Andaluz Fémina 0 y Río San Pedro 0, Club Deportivo Guadalcacín 12. Un resultado muy abultado que mantiene al equipo que entrena Rubén Sánchez en lo más alto de la tabla clasificatoria. Antes de seguir con nuestro invitado, con Fran Sabaté, jugador del Jerez Club Deportivo que hoy nos visita en este programa de Fútbol es Fútbol, vamos a buscar a nuestro compañero José Manuel Jesús, que está en la calle, siempre con protagonistas, y en este caso con un club que está pidiendo ayuda, no encuentra patrocinadores, un club en este caso que no tiene equipo senior, pero que sí necesita la ayuda de cualquiera de todos ustedes que lo escuchen. Así que vamos a conocer más sobre el Club Deportivo La Marquesa y se encuentra con protagonistas. Creo que está con el presidente, con Alfonso Gallego, de todas formas salimos de duda. Cuéntanos, José Manuel. Pues Eduardo, nos hemos venido a otra instalación deportiva de la ciudad esta semana, concretamente también hablamos de deporte base, de fútbol base, en este caso fútbol 7. Estamos con el presidente del conjunto, del club deportivo, La Marquesa, con Alfonso. Alfonso, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues imagino que esto es el día a día, el trabajo diario, con muchos chicos, con pequeños, que quieren hacer deporte, y el club que desde el año 2010, que fue la fundación, viene trabajando, viene trabajando al respecto, ¿no? Sí, sí, desde el 2010 estamos aquí, aquí liados con los niños, para que por lo menos que ellos disfruten jugando, porque otra cosa, no podemos hacer que... ¿Arededor de cuántos niños tenéis aquí, haciendo fútbol 7, casi todos los días? Pues unos 60, por ejemplo, desde 4 hasta 7 años. Alfonso, se da la circunstancia de que tenéis ese número de niños, pero solamente podéis sacar a competir, a nivel federado, en categoría infantil, a un equipo, sobre todo porque evidentemente, la economía manda, y no hay para más, ¿no? Sí, claro, no vamos, tenemos el infantil, y a durar y apenas, los llevamos para adelante, pero ya para poder federar a los otros, pues necesitamos, vamos, que nos ayude alguien, por lo menos un patrocinador, o algo que nos ayude a mano. Y para eso tiene las puertas abiertas, de la instalación, del club, porque esto es un club muy familiar, ¿no? Sí, sí, vamos, el club más familiar, vamos, se puede ver ahí, como están todas las familias ahí, con los niños. Por cierto, el equipo que compite, ¿en qué categoría lo hace? Cuéntanos, háblanos un poquito de ese equipo. El que estamos compitiendo es el infantil, que lo tenemos allí, vamos, en el campo de fútbol de La Graja, como es fútbol, este campo de fútbol 7, lo tenemos que tener allí, no lo podemos tener en otro sitio. Nos obligan a jugar en fútbol, en fútbol 11, y lo suyo sería jugar aquí, ¿no? A ver si algún día se puede, ¿no? Claro, esto es lo que queremos, por lo menos, por lo menos los chicos, los de fútbol 7, poderlo tener todos aquí, lo tenemos todos, vamos, las familias están todas aquí, están al lado y esto, y a veces no los ponen algún día de césped, esperemos que lo tengamos. Niños y niñas, vemos, es que es una maravilla, ver tantos chiquillos hacer deporte, al final, para eso es, no es para otra cosa, es para que los pequeños hagan deporte, que es lo más importante en estas edades, ¿no? Sí, sí, eso es lo importante, que estén ahí, que de ahí salen amigos, salen, vamos, que salen de todo ahí. Alfonso, lo vamos a poner un poquito romántico, ¿cómo nace la idea de sacar este club? Es decir, ¿quién lo funda? ¿Con qué intención? Vamos, este club lo fundamos nosotros, yo entré aquí en la asociación de vecinos, de la marquesa, y vamos, yo me dediqué, le di al presidente, que yo me iba a dedicar a deporte, nada más, que vamos, que entraba para eso, y ya de tanto, cuando empezaron a venir tantos chiquillos, pues nosotros, vamos, nos dirigimos allá, desde el club. Empezaste con un equipo, ¿no? Sí, empezamos con, igual que ahora, con chicos así, que son los que ahora mismo los que tenemos en infantil, empezamos con la escuelita, y hasta llegábamos, ahí lo tenemos en infantil ya jugando, vamos. Todo lo que no es competición, todo lo que no es competición, es escuela, entonces tenéis, el resto de equipos que tenéis, prácticamente es una escuela de fútbol, ¿no? Sí, sí, escuela, lo que es jugar partidos amistosos, y así es como podemos tenerlo, vamos, al no poderlo federar, pues por lo menos los chiquillos juegan, no lo tenemos sin jugar, vamos. Pero la ilusión del club es tener a más, a más equipos federados para que crezca, evidentemente. Sí, sí, ese es el objetivo nuestro, de tirar para arriba, vamos, a poco a poco ir subiendo, como decimos, ir subiendo escaloncito para arriba. Alfonso, ¿son niños de aquí, de la barriada, o vienen niños también de otros puntos de la ciudad? Lo tenemos de todas partes, hay muchos de aquí, hay de la Graja, hay de aquí, de la barriada La Pita, de la Milagrosa, de todas partes hay aquí, que no es solo de aquí, de la Marquesa. Bueno, y ya en lo deportivo, deportivo, ¿cómo marcha el equipo? ¿Qué tenéis en competición? ¿Cómo está? El equipo está compitiendo, pero vamos, son nuevos todos, en Fútbol 11 son novatos y están pagando, este año lo están pagando, pero vamos. Pero eso es bueno, la experiencia, ¿no? Exactamente, por lo menos ellos están, por lo menos disfrutan, aunque reciban goleadas, pero vamos, siguen ahí, no se aburre ninguno. Alfonso, para quedarte satisfecho, ¿con qué te quedaría? Decir, mira, si algún día tengo que salir de la presidencia, me gustaría salir con esto conseguido. Exactamente, que el día que salga yo, pues por lo menos que vea, yo que sé, que vea esto de césped, que lo vea de otra forma, vamos, no como estamos ahora mismo, que a poco a poco vamos, vamos peleando y demasiado aguantándolo aquí, porque cuando llueve, imagínate cómo se pone esto. Estamos hablando que es un campo de albero. Exactamente, un campo de albero, y luego cuando empieza a llover, pues lo que tenemos es esto, no tenemos otro sitio, donde meternos. Alfonso, gracias por habernos abierto las puertas del club que preside, sabe que estamos pendientes de todo el deporte que se hace en la ciudad, y este micrófono siempre va a estar cerca de todos vosotros. Mucha suerte a seguir creciendo, y lo mejor es eso, que los chicos hagan deporte, y en cuanto a condiciones, cuanto mejor, pues mejor para ello, para su crecimiento como niños y como deportistas. Alfonso, muchas gracias. Vale, y gracias a ustedes por venir aquí, por lo menos a ver lo que tenemos aquí. Teníamos mucha curiosidad, teníamos mucha curiosidad. Adelante, Eduardo. Pues gracias, José Manuel, mucha suerte, Club Deportivo La Marquesa, y si hay alguien, por favor, que quiera ayudar económicamente a estos niños, pues van a dar un pasito más, y poder competir con todos los equipos. Nosotros casi casi estamos llegando al final del programa, recuerden, vamos a hablar de nuevo con Fran Sabaté en esta recta final, solamente una última pregunta, este próximo fin de semana tenéis ese partido importante en Telgerena, ya hay hora y fecha, día y hora para disputar el partido, ¿no? En principio, domingo a las 12, en principio. En principio, ese es el partido donde ganar o ganar, no queda otra. Ganar o ganar, son tres puntos súper importantes, ya te he dicho, hay que aprovechar la racha positiva que lleva el equipo, ahora que estamos bien, y a Jeren a muerte por los tres puntos. ¿Y de goles, cómo esperas que vaya la temporada para ti? Pues llevo dos, he estado teniendo ocasiones, yo espero que, hombre, que unos cuantos más caigan, no me atrevo a decir la cifra, pero unos cuantos más, casi seguro. De momento dicen que no hay dos sin tres, de momento, si llega el tercero, fantástico, ¿no? Y a partir de ahí, todos los que... Que llegue lo antes posible, pero vamos, al final eso es lo de menos, que vaya ganando el equipo, y vamos, te firmo ahora mismo que me quede con dos goles, y el equipo, y el equipo siga ganando. Desde luego que sí. Que esto queda grabado, que después lo vamos a enseñar, como digas otra cosa. Oye, Fran, que enhorabuena por todo el trabajo, mucha suerte, y gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, hombre, a ustedes. Bueno, pues ya lo saben, Fran Sabaté, jugador del Jerez Club Deportivo, que hoy estaba en nuestro programa para hablar del equipo, de ese importante triunfo ante el Pozo Blanco, y bueno, y nosotros aquí lo vamos a tener que dejar, no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos. Adiós. 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 ¡Gracias!